Si hablamos de comunicación, entendida como comunicación corporativa, yo creo que todavía queda mucho trabajo de adaptación por delante. Si hablamos de comunicación en su conjunto, yo creo que la sociedad sí que está avanzando, notablemente en incorporar lo digital como algo ya completamente cotidiano y diario. El cuaderno lo que hace es eso, presentar un poco la evolución de la comunicación y del periodismo en estos diez años y llamar la atención sobre algunas de las que consideramos que son las tendencias que más están triunfando y hacia dónde puede encaminarse el periodismo también en los próximos años. Pues yo creo que la principal de ellas es que el hito fundamental ha sido Internet, obviamente, y en segundo lugar la implantación de las redes sociales como el principal elemento que ha trastocado el panorama de los medios. Las redes sociales e Internet han traído nuevos agentes al sector, han cambiado el mapa de los medios, han modificado la forma de consumir la información también y han incorporado nuevos métodos, narrativas y lenguajes que son los que ahora están siendo desarrollados por los medios digitales. Son cosas completamente complementarias, es decir, la sociedad, yo creo que siguiendo un poco lo que estaba diciendo antes Julio, está ocurriendo como en todos los ámbitos, la sociedad está yendo mucho más rápido muchas veces que las propias instituciones y por eso, por ejemplo, algunos de los que les falta todavía por transformar son algunas grandes empresas en su comunicación corporativa, desde luego los grandes medios también han tenido muchas rigideces y las siguen teniendo y les cuesta esa transformación mucho más que a la propia sociedad y la sociedad sí que con el acelerador que ha supuesto Internet y las redes sociales sí que se ha adaptado muy rápido a una nueva forma también de acceder a otro tipo de información como la que encuentran en redes sociales pero que no es sustitutoria a la de los medios, de hecho decía si son más o menos interesados unos que otros pero en las redes sociales también nosotros cuando tuiteamos algo somos interesados, todo el mundo tiene un interés y por supuesto el que lee eso que nosotros contamos tiene que saber medir en cada momento cuál puede ser el interés detrás. Pese a todo, muchos de los grandes medios y también algunos nuevos medios que se están creando ahora generan una credibilidad que para muchos es muy relevante y que es perfectamente complementaria a lo que por ejemplo dicen mis amigos en las redes sociales. Sí, yo creo que también es importante la accesibilidad de esa información, Internet ha revolucionado pero también otras herramientas y otros dispositivos que hacen que no solamente tengas que ir al kiosco a comprar un periódico o poner la radio o la televisión sino que en cualquier momento puedes estar accediendo a esa información y además seleccionando dónde quiero ir entonces eso también ha influido mucho en cómo llegar a la información, cómo consumirla y luego tú además ponerle esa intencionalidad de si comparto o no comparto y contribuyes a esa discusión. No es reticencia, yo creo que es más complicado que parece, hay que intentar entender también cuando se está del otro lado cuando ves que tus balances no cuadran, cuando cae todo tan rápidamente, yo si acaso la única, yo soy muy comprensiva además he estado mucho tiempo ahí y ves que efectivamente no es ni tan rápido ni tan sencillo. Lo único que puedo decir, que achacar, un pequeño, pequeño reproche es que parece que esto ha sido cuestión de hace dos años que cuando de repente ya sí que la publicidad ven que es que no va a llegar como antes y realmente ya llevamos que son diez años de poder, diez años y bastantes más de transformación. Y bastantes más de transformación, o sea, desde que llega internet es que han pasado ya muchos años entonces claro, no vale con que ahora nos quejemos y fíjate que pobre es nosotros lo que nos acaba de pasar cuando los que estamos aquí ya hemos llegado muchos años y no es que no lo hayamos dicho es que no se nos ha escuchado un porquita tanto, ¿no? Desde luego no hay una falta de percepción en eso, yo sí que no estoy de acuerdo en todos los medios ya tienen clarísimo que tienen que terminar esa transformación digital y que el mundo ha cambiado. Yo creo que también hay que ser un poco, hay que ser honestos es decir, algunas veces parece dar la sensación que los, por ejemplo, los grandes medios tradicionales están sufriendo enormemente en sus audiencias y que la gente ya no les interesa, eso no es cierto lo que está fallando es el modelo de negocio y es ahí donde es muy difícil atinar exactamente qué es lo que hay que hacer para poder mantener un periodismo de calidad que normalmente cuesta bastante dinero hacer. Pero las audiencias de los grandes medios no solo no han dejado de crecer sino que siguen creciendo exponencialmente y francamente tienen audiencias que nunca tuvieron en sus plataformas tradicionales. Es una cuestión en cualquier caso económica, yo creo, ni de falta de voluntad ni de falta de tiempo, es una cuestión de eso. La industria mediática es una industria que ha funcionado muy bien, se ha organizado como grandes corporaciones con consejeros delegados, un volumen de gastos inmenso, un volumen de ingresos inmenso. Actualmente, pese a toda la transformación, pese a todos los años de tema digital que hay, el ratio, por ejemplo, en un periódico con edición papel y una edición digital suele ser el 80% de ingreso publicitario es por el papel. Con lo cual entiendo que no se puede exigir un salto total al vacío digital cuando gran parte de tu ingreso y gran parte de tu plantilla y gran parte de tus hábitos de décadas están anclados en otra cosa. Entonces la transformación se está dando, por supuesto, porque efectivamente no hay otra alternativa. Pero claro, ahí lo que tiene que acompañar no solo es la intención ni la transición, sino la economía. Entonces cuando esta cosa que se lleva años diciendo, cuando los anunciantes realmente pongan todo el dinero en que en vez de salir en el país, lo que les importa es salir en elpaís.com, entonces cambia. Pero de momento... El problema es que lo que quieren ponerlo es en Google o en otros lugares. Y todavía además, todavía seguimos oyendo lo de hay que salvar el papel. Y eso es a veces un poco incompatible con la estrategia que quiero seguir en digital. Sí, pero eso ya muy pocos, lo de salvar el papel. Pero sí que pensamos que si el 80% de los ingresos les siguen viniendo porque todavía no van y sigue cayendo la inversión publicitaria además en medios, el 60% se lo lleva Google, evidentemente todavía piensan que a lo mejor... Hombre, lo que intentan sobre todo es que la decadencia del papel se produzca lo más lentamente posible, puesto que está generando unos ingresos muy grandes, mucho más grandes sin duda que lo digital. Y por eso se pretende que esa decadencia larga termine de financiar el crecimiento del niño para que sea lo suficientemente grande y financie al resto, cosa que va a ser difícil en cualquiera de los casos. Yo creo que el nivel de ingresos al que estuvieron habituados los grandes medios de comunicación no van a lo ver jamás porque el panorama ha pasado de ser un oligopolio en el que unos cuantos podían repartirse los ingresos a un panorama que es casi, si me apuras, de competencia perfecta. Hay miles y millones incluso de actores. Casi infinito. Efectivamente. Esta semana se publicaba el ranking de las cinco compañías que más ingresos reciben por publicidad en Estados Unidos y ya no hay ninguna que sea de medios. Es decir, entre los cinco principales captadores de publicidad en Estados Unidos ya no existe ninguna industria de medios. Eso significa que, como decía Rosalía, lo que había sido una parcela, un coto privado de los medios de comunicación por su capacidad de generar audiencias, las audiencias hoy las generan en Internet, las redes sociales, un bloguero, un influencer... Es decir, ese tipo de nuevos actores son los que han trastocado el mundo de la publicidad y es por lo que el futuro de los medios, solo bajo la pata de la publicidad, pues será mucho más complicado. En cualquier caso, también hay otra variable que es no solo el ingreso, sino el coste. No es lo mismo mantener una gran empresa con una cadena de televisión con todos los costes que tiene, desde licencias hasta platos, hasta personal, hasta todo lo que arrastra eso, que crear un proyecto digital. El ingreso, desde luego, no va a ser el mismo, pero tampoco el coste. Entonces la cuestión es equilibrar esa balanza y en ese sentido, por las hipotecas que arrastran los grandes medios, o sea, no solo grandes medios, las grandes corporaciones, es más sencillo crear algo equilibrado en el entorno digital. Lo que pasa es que, claro, los que son corporaciones que llevan años, décadas con un producto, tienen una marca establecida, una fibrida, un ingreso que lo digital no tiene. La cuestión es equilibrar la balanza. La cuestión es equilibrar la balanza.